Señor presidente, el día de ayer el Wall Street Journal publicó una investigación en la que se revela que el empresario Ricardo Salinas Pliego está vinculado a empresas que a su vez están vinculadas al asunto de Fertinal. Yo quisiera preguntarle si usted reconsideraría que este empresario formara parte de su consejo asesor o los convenios que tienen con Banco Azteca para bajar los recursos de los programas sociales, dados estos casos y posibles vínculos de corrupción. No, porque, como tú lo estás expresando, son posibles vínculos, usaste bien la palabra posible, es como decir presunto o sujeto a investigación, ni siquiera lo está atendiendo una autoridad. Creo que hay una denuncia, pero todavía no se le ha dado curso. Entonces, nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado. No puede haber un juicio sumario, menos hacerlo aquí, porque tomaría yo partido y afectaría yo la dignidad de las personas y eso no se puede hacer. Y no me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal, porque yo los he padecido a los del Wall Street Journal, diciendo mentiras. No porque sea el Wall Street Journal, no, 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 es mejor el Reforma. Vamos a esperar, vamos a esperar. Yo lo único que puedo decirles es que no hay impunidad, no hay influyentismo, no se permite la corrupción, pero pues también tenemos que actuar con responsabilidad. Gracias. Gracias.